¡Suscríbete al canal! La posible nueva cima, ¿vale? Esperemos que merezca la pena Y ahí, vamos allá Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea, Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos Y un 5 de 5 en Trotscord La gente está contenta con lo que hacen Porque lo hacen bien Hacenme caso, he leído varias de las reviews Y la gente está realmente contenta Así que si os interesa, tenéis un link Abajo en la descripción Si os entráis ahora, tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Vale, ha tardado la vida en descargarse En Playstation, o sea, la vida Una hora, una hora en descargarse Pero aquí estamos, aquí estamos Ha comenzado la temporada Si queréis podéis pausar esto un segundo Para checarlo, vale, pero no es nada nuevo Vamos a ir a lo nuevo Son los nuevos aspectos Cosa que probablemente rompa el crisol Pero hey, hey, hey A lo nuevo Antes que nada Ya está disponible el CLMR Vale, para acceder a él Tendréis que completar al menos Una partida de campo de batalla Que la he completado en PC, vale Pero es que se ha grabado todo tan Del culo que he dicho Mira, sabes, mis suscriptores No se merecen un gameplay tan malo Sabes, así que vamos a grabarlo bien En alta definición Así que en lo que vamos Vale, hay que grabarlo todo esto bien Rápido Vamos a comentar las novedades Para empezar En cuanto a la vanguardia Han cambiado la interfaz Y tenemos esta semana El elemento de vacío Vale, o sea, no lo puedo abrir Pero tenemos el elemento de vacío Vale, como veis está el equipamiento Edito En cuanto al caso Tenemos Guardia de los Demonios Con Sepix Prime Welcome Back También está el equipamiento Edito Y tenéis las recompensas Y la lista de Gran Maestro Estará disponible el 16 de Marzo Marzo era No mayo Si no me equivoco En fin Aquí tenemos el descodificador umbral Que nos permitirá concentrarlos Engramas umbral En engramas específicos Vale, como veis Tenemos aquí la aventura Desencriptando la oscuridad Que nos pide Recoger un mensaje De Tyra Khan Primero Vale, que es este de aquí En fin Luego tenemos La lente prismática Estas por cierto Supuestamente se obtienen Por lo que nos dijeron En distintas actividades Vale, así que eventualmente Se conseguirán Ya os comentaré Cuáles son las mejores formas De farmear estas cosas Pero por ahora Que sepáis eso Luego Aquí tenemos el depósito Aquí tenemos administración Vale, el correo de la vanguardia Y luego Si nos vamos a esta mesa De aquí Tenemos acceso a los contratos De campos de batalla Y la nueva actividad Vale, con nuevas recompensas Este lugar Por cierto Se irá actualizando Vale, irá evolucionando E irá añadiendo Nuevas cosas En fin Para empezar Tenemos los contratos diarios Vale, que se centran En campos de batalla No son ningún misterio Luego tenemos la nave Se desbloquea El nivel 22 De reputación El emblema El nivel 11 Y luego tenemos Nuevos modificadores Ya los he pillado Y pronto veréis Nuevos builds Vale, cuando empecemos A jugar con estos modificadores Vale, pero por ahora Que sepáis eso Y personalmente Me encanta saber Que regresan Vale, los modificadores O sea, nuevos modificadores Para poder probar nuevas cosas En fin Está checando un poco la zona Vale, como os digo Esto se supone Que se irá actualizando Así que pinta genial Tener este nuevo área social Ahora Aquí sigo teniendo La aventura No sé por qué Ah, vale Ahora Vale, aquí lo tenemos A ver si nos permite checar A ver si tenemos uno Y supongo que ahora No O igual me lo está dando Ah, vale Nos lo ha dado Y luego Si nos vamos aquí A ver si me deja Desencriptar esto Como os digo Estoy empezando Vale, tampoco Me voy a liar mucho Ya os subiré una guía Vale, del mejor método De farmeo De engramas De lentes y demás Aunque por lo general Es completar actividades Y derrotar enemigos Vale, de ese modo Te darán los engramas Vale, no es que tenga mucho misterio Luego, como veis Aquí tenemos al cuervo También Que sigue estando disponible Por cierto En costa enredada Enredada Vale Como veis Ya ha confirmado Que trae máscara Vale, por ahora No tiene objetos Vale Supongo que tendrá Los de la temporada anterior En cuanto a misiones Y aventuras Si os falta Por completarlo a vosotros Vale Al margen de eso Pues eso Algunos datos interesantes En cuanto a historia Como no Pero ahí No nos liemos mucho Luego, continuando Con el reset Vale Tenemos Gambito Vale Que os pide Completar tres partidas Vale, para el equipamiento Yito Luego Grisol También ha cambiado Su interfaz Vale, está todo Bien dividido Se ve mucho más nice Se ven las nuevas armaduras Aquí Y como siempre Os piden completar Tres partidas Para el equipamiento Yito Y ganar siete rondas De competitivo Para el equipamiento Poderoso Luego en la zona Muerta europea Está disponible El heraldo Con su equipamiento Yito Pasando a Europa Tenemos disponibles Los desafíos De El desafío de Exo El equipamiento Yito Tenemos la cripta De piedra profunda El equipamiento Yito Está el evento En ruinas De Eventide Tenemos este par De sectores Podéis pausar un segundo Si queréis Recordad que se reinician Cada día Esos Y luego tenemos El semanal De Variks Y también Los nuevos aspectos De Beyond Light Es decir De esta temporada En particular Que han añadido Así que Le echaremos un vistazo A eso pronto Vale Quizás Luego aquí Tenemos al cuervo Vale También Bien En este caso Tenemos el semanal De las furias derrotadas Siguen estando las furias Por cierto Y también Cup de Grace Si aún nos falta Por farmear eso Ya que todas las Actividades estarán disponibles El resto del año Vale Para los que las tengáis Y luego si nos vamos A la zona muerte europea Ah bueno Eso Si ya habíamos pasado por eso Si que si creo que hemos pasado Ya por todo lo más Importante Vale Luego Ya como os digo Profundizaremos En En las aventuras Y demás En otro momento Vale Y en todo lo que sea necesario Pero ahora Pasando a Eververso Han añadido montones De nuevos ítems Vale Y antes que nada Antes de gastar Ya sea plata O polvo Os recomiendo Checar Today in Destiny Vale La página web Today in Destiny Ahí podréis ver Todo lo que cuesta Plata Todo lo que cuesta Polvo luminoso Y lo que es exclusivo De plata Porque si tienes plata Es mejor que la gastes En algo exclusivo Vale Porque cuesta dinero Mejor gastarla En algo exclusivo Que mirar que la próxima semana Te viene con polvo Vale Y lo puedes comprar igualmente Así que yo os recomiendo Hacer eso Antes de gastar Tontamente Aquí en En la tienda En el fondo En pantalla Veis que han añadido Algún nuevo También en este apartado Vale Tenemos el de los susurros Al menos Me parece que Solo esos quizás O quizás algún otro Pero bueno Aquí finalmente En cuanto a los de polvo Polvo luminoso Tenemos la proyección bestial En la ruina del diablo Tenemos la carcasa Bola 8 La nave Chela N La esparro grulla Agradecida Y los gestos Baile del paso cruzado Y el favorito de muchos Montan las atracciones Sin con eso Terminamos Eververso Y el reinicio Semanal Vale Os voy a dejar ahora Con las cinemáticas Si aún no las habéis visto Y pronto nos vemos Con más vídeos Vale Así que atentos a ellos Ya os subí por cierto Os recuerdo Las mazmorras Con Una guía detallada Vale Para completarla En solo Sin morir Vale Así que checadla Si os interesa Dicho eso Bendiciones Suscribíos Oh de hecho si Me falta explicaros Lo más importante Dejadme que os lleve Aquí está Aquí está O sea Sé que muchos Estabais esperando esto Incluso algunos Igual los habéis olvidado Pero Ya está disponible Mentira de Fairwinter Para adquirirla Desde aquí Desde la tienda Vale Como veis Aquí está Vale Irán añadiendo Otra serie de armas Pero bueno Ya está Mentira de Fairwinter Que es la que muchos Esperabais Así que hacéos Con ella Ya Vale No perdáis la oportunidad Aquí la tenéis Así que eso es de lo más importante Y al margen de eso Han actualizado vendedores Empezando por Shucks Vale Actualizarán otra serie de vendedores Pero han empezado con Shucks Vale Y como veis Aquí tenemos Un nuevo nivel Bueno Sistema de rangos Mejor dicho Al completar Estas recompensas De aquí En particular No sé Me parece que el fragmento también Me parece que al reiniciar La primera vez Que es cuando te dan el fragmento Al nivel 16 También te desaparece Y en lugar de fragmento Te van a dar prismas Y núcleos Vale O sea Aquí traerán el shader Y el emblema Una vez los consigas Y pondrán Más núcleos Y más prismas Vale Lo cual sigue estando bien Vale Más formas de farmear prismas Y fragmentos Para los que juegan Crisol Vale Que antes no podían hacerlo Del mismo modo Seguimos teniendo Los contratos Del mismo modo Y bueno Pues se sube Subiendo nivel elevador Vale Como podéis ver Así que Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Creo que son buenos cambios Y por cierto Han habido muchos más Vale Pasaremos por todos Todos Y cada uno de ellos En un próximo vídeo Pasando por las notas Del parche Vale Shoutout a estos suscriptores De aquí Shoutout a vosotros Por ver el vídeo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Preparados para los próximos vídeos Y nos vemos pues eso En los próximos vídeos Adiós Adiós De polvo derribados Segadores de hielo Aniquilados Hasta que nos confiamos Y entonces Gould nos dio la puñalada Nos dejó sin aliento Antes de que la vanguardia Demostrara Que la luz No es tan fácil De controlar Debí haber actuado Debí haber hecho pedazos A la legión roja Pero no Me quedé en el estandarte De hierro Mientras nos arrebataban La gloria Debería haber terminado Antes de que nos cebaran Antes de que nos usaran Antes de que nos obligaran A aceptar como salvador A un asesino Ahora Otra cabal vericista Lidera una flota De Stenessus Se acabó la espera Estaremos ahí Para detenerla ¡Gracias! 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 Hasta mi gente Tiene una palabra Para paz Pero no la usamos A la ligera No te habría convocado Si no lo dijera en serio ¿Paz? ¿Con los cabal? La oscuridad Plaga los confines De este sistema La colmena Es su aliada Por un lado U otro Caerás Como mi mundo Emperatriz Keitel Lamento Tu pérdida Todos hemos sufrido Sugiero una alianza Los cabal no se alían Solo conquistan Traicionó a su padre por Goul No creas que no te apuñalará por la espalda si le conviene Mi padre Era débil No tenía ambición Como tú La humanidad solo sobrevivirá si el comandante expande sus horizontes Únete a mi imperio Serás comandante y miembro de mi consejo de guerra Con mi ejército y tu luz Los cabal aniquilarán a la colmena Luego A la flota negra Inclínate No Como quieras Será mejor que te prepares comandante Afilaré mi puñal Os veré en el campo de batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!